Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate. El día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña. Me estoy tratando de apurar porque no había decidido si traérsela o no. Finalmente me decidí. Y me refiero a esta paleta de la marca Colourpop. La paleta que se llama It's a Princess Thing y es en colaboración o fue en colaboración porque la sacaron, yo creo que en octubre porque creo que es cuando, o en septiembre, pero creo que en octubre fue que me llegó esta paleta. Y bueno, es con, en colaboración con Disney, es Disney Designer Collection, es una de las cosas de la colección. Así que si les gustaría escuchar mi opinión sobre esta paleta, me gusta o no me gusta, a quien se la recomiendo o no, obvio quieren saber este video. Y bueno, primero la parte técnica, este, en qué empaque viene, digamos así, y todo esto, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Esta paleta, digo, viene de una colección o es una parte o una pieza solamente de una colección que hizo o sacó la marca Colourpop junto con Disney para los y las amantes de las historias Disney, de las princesas Disney. Como pueden ver, aquí vienen algunas de ellas, obvio, faltan algunas de las más nuevas, algunas de las viejas, digamos así, de las de antes. Pero bueno, este, y los diseñadores hicieron su ropa. Pero bueno, este, esta paleta cuesta 20 dólares, pero tengan en cuenta que al menos, si ustedes viven en México, tienen que pagar 9 dólares con 99 días. Pongamos este, de envío, si van a comprar solamente este producto o si van a comprar, o sea, si sus compras van a costar, el total de sus compras va a ser menos de 50 dólares. Si son más de 50 dólares, el envío es gratis. Entonces, si se compran solamente esta paleta, esta paleta técnicamente les sale a 30 dólares, ¿no? Y bueno, entonces, este, todo llegó muy bien empaquetado, todo lo que yo compré aquella vez. También compré un labial que fue de, pues, de cenicienta. Yo quería otro color, pero estaba todo agotado. Y bueno, entonces, viene en este empaque así dorado con muchos nombres o letras o como quieran llamarlo. O sea, los nombres realmente de las princesas que vienen en la paleta, bueno, en el empaque de la paleta. Del otro lado vienen los nombres de las sombras. No vienen los tonos, solamente los nombres. También los ingredientes, pero no creo que a mi cámara enfoque bien, porque están, o sea, las letras son muy chiquitas. Y este, pero busquen en la página de Colourpop o escríbanles, este, por si tienen alguna duda, este, si algún ingrediente normalmente les causa alguna alergia o lo que sea. Y bueno, este, dice, aquí ponen la página de Colourpop, que es colourpop.com. Está hecho en Estados Unidos y no hacen, este, pruebas en los animales. Si a ustedes les preocupa este tema, el empaque o la cajita por dentro, como pueden ver, son, es negra con estrellitas de diferentes colores. Es un cortoncito muy ligero, muy simple, digamos así. Y este, lo pueden tirar a la caja siempre y cuando no necesiten los ingredientes, porque los ingredientes ya no vienen en la paleta misma. Es decir, de este lado de la paleta viene solamente la página de Colourpop, donde está hecho y todo esto. Y también, al igual que en esta cajita, dicen aquí que son 15 sombras las que encontramos aquí. Y cada sombra tiene un gramo o 0.035 onzas de cantidad. También vienen los nombres de los tonos. Y este, pues aquí enfrente ya vieron, como pueden ver, la paleta misma es también negra, como lo de adentro aquí. Y con estrellitas de diferentes colores. Realmente me llamó mucho la atención esta paleta desde la primera vez que la vi. Este, en, creo que en sus redes sociales de Colourpop, antes de que sacaran esta colección. Y me llamó mucho la atención el empaque y también, obvio, los tonos que vienen dentro de este empaque o dentro de esta paleta. Como pueden ver adentro, no tiene ningún espejo, por si, o sea, ustedes prefieren paletas con espejos. Pero, pues, yo creo que Colourpop no tiene espejos en sus paletas, o al menos yo no recuerdo haber visto ninguna. Yo no tengo ninguna otra paleta de Colourpop, así que no puedo comparar ni el empaque, ni los tonos, la calidad de las sombras. Tengo solamente algunas sombras individuales y que compré hace, no sé, dos años a la vez. Y sí me gustaron. Y ahora me animé a comprar esta paleta porque hasta el momento, bueno, hasta esta paleta, esta paleta, ninguna otra me había llamado la atención. Y bueno, en vez del espejo, tenemos aquí los nombres de las princesas en las que se inspiraron, digamos, o está inspirada esta paletita. Como Jasmine, Cinderella, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que a mí me gusta de esta paletita es que debajo de cada sombra también viene el nombre. Que pueden ver, esta parte es dorada. Y por qué digo que me gusta, porque luego, aunque viene aquí el nombre de cada sombra también, o los nombres de las sombras, El problema es que uno luego, o sea, no es un problema, no sé, tamaño del mundo, pero, el tamaño del mundo, pero, este, me refiero que si yo les quiero a alguna otra persona que grabe videos, les quiero decir, es que estoy utilizando la sombra tal, ¿no? Este, ya sea en video o en alguna foto o quiere poner la información, no sabe si la sombra, o sea, el nombre de la sombra que viene aquí es el, o sea, es de esta sombra, o el nombre que viene de este lado es de, el nombre de la, ay, de la primera sombra de este lado. Entonces, este, precisamente, realmente es el caso de esta paleta, porque la primera paleta, la primera sombra se llama Chip, que es la más clarita aquí, y el nombre, su nombre viene aquí, ¿no? Yo preferiría que estuviera aquí, pero bueno. Entonces, a mí me gusta que tenga los nombres debajo de las sombras, realmente no necesito que estén aquí, en este caso, al menos yo, y este, tal vez mejor hubieran puesto los ingredientes, yo que sé, ¿verdad? Y bueno, entonces, ya están viendo los tonos que vienen en esta paleta, los primeros cinco de arriba son mates, los del medio son, yo no sé cómo los describe la marca, porque no lo he leído, para que les miento, pero pueden checarlo en su página, pero pongámosles que son sombras brillosas, sombras metalizadas, tal vez, al igual que estas tres de la última línea, y, este, las últimas dos, la café oscuro y la negra, son también mates, pero tienen brillo, pero el brillo realmente no se nota en los párpados, por cierto, perdonen el ruido si están escuchando algo, porque literalmente, como a 10 metros de mi casa, están, este, están construyendo otro edificio, pero bueno, entonces, este, no voy a hablar sobre cada sombra, este, o sea, si me gusta, no me gusta, etcétera, voy a hablar en general, como normalmente lo hago, al menos que tenga que decir algo en particular, sobre algún color en particular, y bueno, entonces, hablando sobre las sombras mates, tanto las de arriba, como estas últimas dos, la café y la negra, puedo decir que me fascinan, me gustan muchísimo estas sombras mates, por cierto, el maquillaje que llevo el día de hoy, me lo hice con esta paleta, y, este, realmente, me encantan estos tonos, no me decido que maquillaje traerles como un ejemplo de maquillaje, 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 este, igual y este, pero más, tal vez, ahumado, más como de noche, no sé, no me he decidido todavía, pero, este, entonces, los tonos mate se difuminan muy bien, tienen muy buena pigmentación, realmente, me gustan muchísimo su calidad, es buena para el precio de esta, de esta paleta, y, realmente, trato siempre de decirles, ah, qué es lo que, o sea, los tonos básicos que yo necesito en una paleta, como para decir que con esta paleta puedo viajar, tal vez, por ejemplo, o sea, que necesito más, y, este, los tonos básicos son siempre un tono de mi piel, digamos, sea un tono beige, un tono marfil, y, este, en esta paleta sí existe un tono claro, que es el chip, del que hablamos hace un par de minutos, pero, lamentablemente, es demasiado oscura para lo que yo la necesito, no es un tono beige para mi tono de piel, obvio, para una piel un poco más oscura queda fenomenal, o quiero pensar que va a quedar fenomenal, pero para, por debajo de mi ceja, la ceja no me queda lo suficientemente clara, digamos así, queda oscura, para el párpado móvil sí la puedo usar, obvio, para maquillajes, este, mates, por ejemplo, o también la puedo usar como para difuminar los bordes de otra sombra o lo que sea, pero no para lo que yo realmente la quiero, entonces, es como una falla para mí, ¿no?, porque, pues, para otra persona, lo que le guste a mí o lo que yo busque, este, en una paleta, puede que otra persona no lo necesite, o la paleta que me guste no le guste, etc. Y, bueno, y también siempre busco un tono, al menos un tono café oscuro para oscurecer mi maquillaje cuando yo lo quiera, lo necesite, y un tono negro es como un extra para mí, este, si ustedes buscan tonos, o se quieren que su paleta tenga un tono negro, esta, si lo tiene, no importa que tengan brillos estas dos sombras, porque les digo que en maquillajes, aplicando, una vez aplicada la sombra, realmente no se notan los brillos, entonces, o sea, me sirven estas dos sombras para lo que yo, al menos, las necesito, entonces, las sombras mates me fascinan. Otro tema muy distinto son los tonos brillosos, son los que realmente los primeros, o sea, lo que más me llamó la atención de esta paleta, lo que me hizo ojitos, como en ese emoji, ¿no?, o los corazoncitos, o lo que sea, fueron los tonos metalizados, brillosos, lo que sea, y hasta cuando yo la abrí también, me enamoré, o sea, cuando abrí la paleta al recibirla, dije, no, qué tonos tan bellos, tan preciosos tienen, o sea, no digo que los mates sean feos, pero los brillosos, wow, me enamoré, pero realmente me decepcioné a la hora de usar estas sombras brillosas, porque, a pesar de que cuando haces el swatch de la sombra, parece que sí pigmenta bien, aunque viene como dicen en inglés, crumbly, o sea, como no viene, ay, ¿cómo se dice este?, como que se cae a pedazos, por decirlo de alguna forma, no vienen lo suficientemente, digamos, que cremosas, aunque no todas las sombras tienen que serlo, digamos así, pero sí se ve como en pedazos, ¿no?, que cuando la agarras con el dedo, y pigmenta más o menos bien, bueno, bastante bien, en los swatches se pueden ver geniales, estas sombras, pero una vez aplicadas, ya sea con una brocha, o este, con el dedo, no sé qué les pasa, o qué es lo que falta, este, les faltan esas sombras, o sea, qué ingrediente, o a lo mejor les sobra algo, no sé, pero la cosa es que se caen las sombras, o sea, no tienen lo suficiente pigmento, no se agarran lo suficientemente bien, ni con dedo, ni con brocha, o sea, no se agarran del párpado, ¿no?, de la piel del párpado, el día de hoy, no sé, este maquillaje lo llevo cuatro horas, a lo mejor como mucho, y la sombra brillosa que usé es esta Prince Charming, la más clarita en el párpado móvil, y la ven aquí súper mega intensa, yo creo, o al menos yo espero que la vean así, y en mi párpado, yo creo que nadie diría que yo usé esta sombra en mi párpado móvil, porque no se ve nada intensa, dirán, pues ya han pasado cuatro horas, sí, pero parece como si hubieran pasado diez, y no porque hayan pasado cuatro horas, después de aplicarla a los dos minutos, la pigmentación se había bajado, se habían caído, este, se había caído, ay, perdón, el color, o como quieran llamarlo, realmente son como, ¿cómo les digo?, va a ser normal a lo mejor, pero me parecen sombras muy baratas, digamos así, no es que sea muy cara la paleta, pero, o sea, como si fueran a una tienda, este, donde pudieran comprar una paleta de 50 sombras a 5 dólares, por decirlos, pues esa es la calidad de estas sombras brillosas, porque, porque simplemente son malas, o sea, pones, por ejemplo, haces un swatch, y por decir, haces así, y se va, se va volando el color, y pega, este, te quedan algunas partículas nomás del color, aunque el swatch, o sea, el, cuando lo haces, el primer instante, digamos, al primer instante se ve bonito, se ve precioso, pero no quedan intensas, se caen, o sea, no me gustan, finalmente no sé si me haya explicado, digamos así, entonces, este, me van a preguntar qué tal, si se la recomiendo, no se la recomiendo, por los tonos mates, se la recomiendo, me parece una, una, este, paleta muy básica, muy para diario, porque no tiene tonos así muy súper llamativos, un azul, un verde, tiene un morado, pero no es un morado como el de mis uñas, al menos, este, o sea, son tonos bastante suaves y muy aptos para todos los días, este tono, por ejemplo, Grumpy, es un tono precioso de transición para mi piel, al menos, este, que se ve en la piel un poquito diferente, aquí se ve un poco como durazno cafezoso, pero en la piel se ve precioso, un poquito más anaranjado tal vez, pero, este, si esta paleta la quieren comprar o están pensando, estaban pensando, este, comprar por sus tonos brillosos, sinceramente, mejor no gasten su dinero, porque no vale la pena, al menos, en mi opinión, a lo mejor suena mal, pero es mi experiencia, y, por ejemplo, yo les recomiendo 100 veces más esta, la de Makeup Revolution, The Ones, tienen la reseña de esta paleta ya en el canal, en esta paleta vienen 24 sombras, y, este, tanto hay mates como brillosas, y yo les expliqué en aquel video que las mates, al menos, en mi caso, para mí, funcionan bien, las brillosas no tienen tanta intensidad como yo quisiera que tuvieran, pero, este, al menos, no se cae el pigmento, el color, o lo que sea, este, si cuesta trabajo trabajar con las sombras brillosas de esta paleta, pero, este, al menos, ahí se queda el pigmento, no tan intenso a lo mejor, pero ahí se queda el color, aquí no se cae, este, al menos, la mayor parte de los tonos, que son ocho tonos, y, este, la mayor parte de los tonos brillosos, este, quedan sin ninguna intensidad a los dos minutos de haberlos aplicado, entonces, si la quieren por los tonos brillosos, yo no se la recomiendo, por los tonos mates, sí, pero, pensándolo bien, que son solamente 7 tonos mates, y son 20 dólares, realmente son casi 3 dólares por sombra, y, si le agregamos, este, los 10 dólares que van a pagar por el envío, si, obvio, si la pueden conseguir por aquí, en la República Mexicana, en otro lado, este, más barata, perfecto, pero, si la piden en la página de Colourpop, es lo que van a pagar, entonces, serían 30 dólares, este, divididos dentro de, entre 7, serían más de 4 dólares por sombra, y, sinceramente, no, no lo vale, digamos así, o sea, 4 dólares, si hablamos de las sombras mates, me refiero, entonces, si hablamos de todas sombras, serían 2 dólares, ¿verdad? Entonces, este, sinceramente, a mí, no, o sea, por los mates, la adoro, y la voy a seguir utilizando, por, en cuanto a los tonos brillosos, como que, no, mejor ahorrense su dinero, o mejor, si puedan, pueden conseguir, aquí en la Ciudad de México, se puede conseguir, pero si van a Estados Unidos, o lo que sea, mejor consigan las paletas de Lluvia's Place, que con descuentos, acuestan esto, un poquito más, tal vez 20 y tanto dólares, o 30, y tienen una calidad maravillosa, realmente, o la paleta de Makeup Revolution, que, la página de Makeup Revolution, si hacen envíos a México, van a gastar como 17 dólares de envío, pero, vale mucho más la pena, si es que todavía se consigue, la paleta de Emily Noel, The Ones, que esta, si es mucho más compacta, más cómoda, como para viajar, digamos así, todo esto, la otra es más pesada, más grande, pero tiene espejo, si es que les importa que una paleta tenga un espejo, y esta no lo tiene, entonces, realmente, esta paleta tiene más nos que, o sea, más contras que pros, digamos así, más desventajas que ventajas para mí, yo la seguiré usando más que nada por sus sombras, bueno, porque la tengo, pero, más que nada, voy a seguir usando las sombras matte, y no tanto las brillosas, al menos que las combine con alguna otra sombra brillosa de alguna otra paleta, pero, por sí sola, yo creo que no vale la pena gastar el dinero, este, comprándola. Y bueno, hasta aquí este video, yo espero que no se haya, no haya salido muy a largo, y que también espero que les haya servido de algo mi opinión, obviamente, si ya tienen esta paleta, por favor, también compartan su opinión debajo de este video, porque cuántas personas, tantas opiniones, vuelvo a repetir que lo que me guste a mí, me fascine, puede que no les guste a ustedes, no les sirva por X razón, y al revés, puede que algo, lo que ustedes odien, digamos así, a mí me fascine, entonces, cuántas opiniones más tengamos debajo de este video, mejor, obvio, comparten este video en sus redes sociales, denle me gusta a este video, también a la campanita, para que les lleguen las notificaciones cada que suba algún nuevo video, y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye!